Aún hay personas que no saben que el primer Duke Nukem apareció en el año 1991 para PC y el sistema operativo MS-2. Lo hizo para este sistema de forma exclusiva. Era un título de acción en dos dimensiones. Posteriormente, dos años después, salió la segunda parte y también mantenía esta línea de título de acción en dos dimensiones. Las tres dimensiones y el género de acción en primera persona solamente llegaría en 1996 con el tercer título de la saga. Fue un título revolucionario desde el punto de vista jugable y desde el punto de vista gráfico. No obstante, aún no tenía un motor de tres dimensiones en forma completa y los enemigos y personajes se veían en dos dimensiones. Las tres dimensiones de forma efectiva llegarían con el Quake unos meses después. De este Duke Nukem 3D también hubo versiones para las consolas de 32 bits y para la Nintendo 64, pero es que además existe una versión muy oscura de este título para una consola de 16 bits. Esta es la SEGA Mega Drive. Versión que es muy sorprendente que haya aparecido al mercado, ya que parece imposible que este juego pueda ser portado para una consola como la Mega Drive y más aún si el cartucho no utiliza ningún chip de apoyo. El título salió exclusivamente para el mercado brasileño de la mano de TechToy. TechToy era una compañía creadora y distribuidora de juegos de SEGA en el mercado brasileño, especialmente de SEGA Mega Drive y Master System. Esta empresa también es responsable de algunas versiones bastante extrañas, como el caso del Street Fighter 2 para la Master System. Aún así, la compañía creadora 3D Realms no era partidaria de su salida al mercado y no autorizó esta versión. TechToy la sacó con un acuerdo de licencia con GT Interactive Software. Gracias a esto, el juego para Mega Drive vio la luz en 1998, dos años después de la salida del original al mercado. Pero su desarrollo no estuvo exento de diferentes problemas. El juego es un prodigio desde el punto de vista técnico, pero los programadores, una vez obtenida la licencia, eran reacios o no pensaban que pudiesen llevar este título a la Mega Drive o que pudiesen portarlo a esta consola. Años atrás, en una entrevista por parte del presidente de TechToy, comentó estos problemas por parte de los desarrolladores, que eran reacios a aportar este sistema a la SEGA Mega Drive o reacios a la forma de hacerlo en un mundo en tres dimensiones. Finalmente, el presidente de TechToy señala que utilizaron algunos trucos que también se utilizaron en el Fantasy Star de Master System para aportarlo a la Mega Drive. Recordemos que TechToy también hizo una traducción al idioma brasileño del Fantasy Star de Master System. Debido a estas limitaciones técnicas, el juego se desarrolla en un escenario en tres dimensiones plano o con un efecto en tres dimensiones. Además, las rotaciones están limitadas a los 90 grados, pero tiene la ventaja de que incluye muchos elementos del original, como siete armas y además llega a incluir nueve enemigos, entre los que están las tropas de asalto, los pick-up o el octa-brain por ejemplo. El cartucho tiene pila de salvado que permite grabar la partida en cualquier momento. Además, el control es bastante bueno teniendo en cuenta las limitaciones del sistema. No obstante, sufre algunas ralentizaciones, sobre todo al activar en el mapa o al pasar por determinadas zonas donde las puertas se transparentan con el resto del escenario. Pero aún así es un juego que debemos tener en cuenta, ya que yo lo considero bastante bueno, sobre todo considerando que no hay muchos ejemplos de este género en Sega Mega Drive. He de decir que este juego yo lo he terminado hace unos diez años, en navidades del año 2008, y me lo pasé muy bien. De hecho, tengo grabado el último punto de salvado con la batalla final. La edición física del juego es muy bonita y de calidad. Recoge algunos flyers, el manual de instrucciones y por otro lado un póster promocional del FIFA 97 con la imagen de Bebeto, el jugador estrella brasileño en ese momento. Es jugador del Deportivo de la Coruña. Además, la caja tiene un color rojo muy bonito, rojo propio de los juegos de Sega Genesis, a pesar de que este juego sea PAL y tenga aquí escrita la palabra de Mega... ¡Waaaaaa! Chegó a hora de chutar uns traseiros. ¡Ah, sí! Chegó a hora de chutar uns traseiros. ¡Jajajají! Amigo ¡vamos a chutar uns traseiros! Deja de denigrar a la rumana Tendrían que cerrarte el canal Si hablabas como un hombre Miraba el vídeo hasta el final Vaya, esto me recuerda Aquella vez que se casó un amigo mío Y nos dijo que su padre la noche antes Le había dicho que cuando se casase Se iba a convertir en un hombre Uno de mis amigos sorprendidos le dijo Vaya, no sabía que hasta este momento Habías sido una mujer Y yo con el comentario de este chico Tampoco sé si soy un hombre o una mujer Virtua Néstor Cuando hablas con otros coleccionistas Parece que eres retrasado mental Este chico se equivoca Soy retrasado mental Cuando hablo con otros coleccionistas Y cuando no hablo con otros coleccionistas A mí lo que me joden Son los flipados y entendidillos De hojalata Como el dueño de este canal Posers en sus canales Que siempre detrás de ellos Tienen que andar enseñando Y presumiendo de material Valientes gilipollas Y presuntuosos ¿Sabéis lo que os digo que sois? Unos hipócritas y unos falsos Luego oportunamente me baneáis Pero me la suda No me retractaré de lo que pienso Eso sí Luego cuando compráis Lo queréis todo barato Hijos de la gran puta Y aprovecharos de un clic Más de goro Tira da pescuda Que embexar da verba Este presentador Con esa voz todo el rato Estoy esperando que diga Eran dos, tres titutas Que me echaron droga En el colacao En cuanto entraron El saludo ya amoroso Porque ya había confianza Desde antes de estos días Entonces voy a hacer el amor con una Que eran voluntarias Pero naturalmente Yo les pagaba por eso Sin ser una cifra De dinero excesiva Una cosa corriente Una cosa normal Me echaron droga En el colacao Que yo no tengo que dormir A muchas horas Imposible Nunca duerme más ¡Gracias!